hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy les traigo una partidita que está súper 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 buenísima la verdad que está genial esta partida como la hizo prifor está genial está espectacular pero también le vengo a traer otra cosa para todos los pequeños youtubers le vengo a traer dos aplicaciones para que puedan editar sus vídeos y mejorar su calidad a la hora de subir a youtube uno se llama kinemaster y la otra se llama power director bien estas dos aplicaciones están full flow pero o sea está en premium o sea está todo de bloqueado no tienen marca de agua en power directo puedes hacer ediciones a full 4k o sea que es una calidad muy elevada o sea está genial para todos ustedes los creadores de youtube bien yo he utilizado estas dos aplicaciones y me van a decir por qué prifor me traes dos aplicaciones bien algunos van a decir yo no sé utilizar power directo me cuesta mucho es muy difícil manejar lo bueno tienen kinemaster o si no te puede pasar la inversa que le dificulte utilizar a kinemaster y tienen a power directo bien no hay excusas o sea para mejorar su calidad de vídeo no hay excusa chicos ok bien lo he utilizado los dos para mí los dos son muy buenos la verdad que está perfecto hoy en día edito mis vídeos por film ahora en la pc o sea la computadora y la verdad que me viene muy bien editar en este sitio pero mucho tiempo estuve editando vídeos en mi móvil mi celular y la verdad que está impresionante la verdad que está impresionante este y bueno espero que le guste esta batalla que estuvo muy buenísimo creo que vi por ahí un inquisitor me pareció ver un inquisitor score guau o sea quiero utilizar este robot así equipado me parece espectacular pero bueno me voy le dejo esta batalla para todos ustedes espero que lo disfruten espero que disfruten la aplicación también le voy a decir que tengo una comunidad de youtubers aquí se pueden mandar vídeos pueden mirar vídeos o sea que pueden entrar que está muy lindo la verdad que está muy lindo van a conocer muchos pequeños youtubers que están comenzando en esto la verdad que está bien o sea me encantó hacer una comunidad así para ayudar a todos ustedes y bueno chicos como siempre me despido y como siempre me cuesta despedirlos nos vemos en el próximo vídeo una gran abrazo así muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 cha Gracias por ver el video. 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 Gracias.